Las razones son múltiples, el objetivo el mismo, hacerse dueños de terrenos que según los invasores son del estado, afirmación que para sí es sinónimo de que es de todos. En las últimas semanas fuimos testigos de una recurrencia de invasiones en varias localidades de esta ciudad, la más reciente en el área verde de la organización Piantini. Allí quienes pretendían adueñarse de la zona alegaron no tener dinero para pagar alquiler y al no tener terrenos ocuparían lo del estado que según ellos por ser dominicanos les pertenece. Postura que no es compartida por el presidente del Tribunal de Tierras en esa demarcación, magistrado Gregorio Cordero Medina. Es un criterio errado, muy errado y en el transcurrir del tiempo se ha mantenido, que es el terreno del Estado y que por eso yo puedo ocuparlo. Pero eso no es así. Y tanto es así que la ley que rige la materia inmobiliaria, la 108.5, tiene un principio que dice que todo el terreno se considera propiedad del Estado. Sí, está regularizado. No es algo que se dice, por decirlo, sino una norma, un marco jurídico lo contempla. Y el hecho de que un inmueble sea del Estado, pero eso no le brinda ni calidad ni facultad a ninguna persona apropiarlo si no cumple con lo que establece la ley. Varias son las invasiones de terrenos que se encuentran activas en la actualidad, lo que lleva a cuestionar si el derecho de propiedad, aún con título, se respeta no solo en San Francisco de Macorís, sino en el resto del país, en donde los casos no son pocos. El título le da toda la garantía, porque el título se da en virtud de la ley y así se denomina en virtud de la ley en nombre de la República. O sea, tiene la garantía del Estado Dominicano. Lo que acontece es, a veces, observo, ya uno en el devenir de los años, observa esa parte, que los invasores aprovechan a veces terrenos vulnerables, terrenos que la persona ha emigrado, que probablemente ha dejado a merced de otra persona. Aunque el término de invasión y ocupación de tierra podría tacharse de sinónimo, claramente hay una notable diferencia. Amplísima, porque un invasor es un invasor, y entonces tiene una ocupación precaria, y está, entonces, haciéndolo con violencia, básicamente. Entonces, no pudiéramos decir que se le catalogue a un invasor poseedor. En lo que respecta a las invasiones de terrenos irregulares, eso ha sido una gran problemática, no solamente para el Tribunal de Tierras, sino para el país y para los propietarios. Mamátingo es uno de los tantos sectores que se han creado en esta ciudad a base de invasión de terrenos. De acuerdo con el presidente de la Junta de Vecinos de la zona, cientos de familias viven en el lugar desde hace ya más de ocho años. Luego, esto se ha ido ampliando porque hace el terreno del Estado, miles de personas que no tienen donde vivir, lo que hacen es que se asientan en terreno que saben que son del Estado. Eso no debía pasar en este país. Sobre el apoyo que reciben de las autoridades, quienes se han reunido con ellos, le han construido aceras y contenes, poseen el servicio de energía eléctrica. Accionar que sin duda le ha dado un espaldarazo, que podría ser el ejemplo tomado por personas para invadir otros terrenos. Eso nosotros decimos que se dio en el pasado, desde cuando va la guerra, y se dan en los tiempos electorales, no es el caso de acá. El caso de acá nosotros lo hemos canalizado, de manera por las instituciones del Estado a quienes corresponden. Hemos ido a la gobernación provincial, hemos ido donde el abogado del Estado, y también hemos ido donde el encargado regional de titulación. La fiscal titular Duarte ha sido una de los funcionarios que se han reunido con residentes en este sector. En el encuentro hicieron una especie de levantamiento de las problemáticas que aquejan a los que allí residen. La funcionaria descarta que con ello haya brindado apoyo a las invasiones. Recuerden que nosotros estamos, como garantes de los derechos de los ciudadanos, debemos de realizar un balance entre los derechos de una parte y de otra. En ese orden, el Ministerio Público, como realiza una labor de investigación, tendrá que definir primero, no se va a tratar en ningún proceso, ni en invasión, ni en otro tipo de proceso, que inmediatamente el Ministerio Público recibe la noticia, Crímenes no va a dejar realizar una investigación del lugar para saber qué tipo de procedimiento se le va a hacer. En este orden, dijo, la Fiscalía ha buscado detener las invasiones. Señala como una muestra fehaciente. Es la reciente aplicación de prisión preventiva como medida de coerción a varios supuestos invasores. Fueron procesadas 11 personas y han recibido la medida de coerción de prisión preventiva, porque obviamente ha habido una parte interesada que le ha dado seguimiento a su proceso y el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional, puso en movimiento la acción de la justicia a los fines de que se realice una investigación al respecto. Que aunque la funcionaria califica como común, de acuerdo a los datos que manejamos, sin dudas es un hito, pues las sentencias o medidas de coerción en esta área de la justicia son mínimas. Entendemos que no todos los invasores son personas que se dedican a obtener solares para luego revenderlos, negociarlos y hacerse de dinero con la única intención de un bienestar personal. También los hay personas trabajadoras que entienden esto es la única oportunidad viable para tener o construir su hogar. Otra de las autoridades que citan es el representante del gobierno en la provincia, a quien cuestionamos porque ha mantenido una postura de no permitir el irrespeto a las propiedades. Nosotros no vamos a transigir en esa parte. Nosotros queremos que ellos entiendan que la propiedad hay que respetarla y que si eso no es suyo, ustedes no tienen ningún derecho de irse a meter, hay que ocupar algo que usted sabe que no está dentro de la posibilidad de que usted se quede ya. Sí, postura que es un tanto cuestionable o contradictoria al ir a la zona y ver obras construidas por el Estado a modo nacional o local. No, 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 en ningún momento el gobierno no apoya a nadie en ese sentido y eso no es un problema de que las elecciones se acercan o no, aquí la leen, la leen y nosotros no vamos a actuar pendientes de que se acerque un proceso por ahí para estar apoyando cosas indebidas. Mientras se decide, la problemática continúa siendo la misma y en creciente. Sea usted el juez. ¿Faltan políticas dirigidas a esta problemática? Existe una debilidad de las autoridades. Esta, tierra de todos, tierra de nadie. Ese sí juicio. Ese sí juicio